Para mí ha sido una buena gestión. Voy a conversar a esta hora con Jorge Morante. Él es integrante de la Comisión de Constitución, congresista de la República. Representa a Loreto y a Fuerza Popular. Qué gusto saludarle, congresista Morante. ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos los oyentes de Exitosa. Bueno, ayer la Comisión de Constitución aprobó el dictamen para el retorno a la bicameralidad y, por supuesto, también al tema de la reelección parlamentaria. Usted ha puesto una observación, usted y otro grupo de congresistas más. La congresista Patricia Juárez terminó convenciendo de que esas observaciones, o en todo caso esas dudas o atingencias, se puedan debatir en el Pleno. ¿Cuál es su observación, congresista Morante? Bueno, yo planteé observaciones con respecto a la fórmula de reelección y con respecto a las atribuciones del Senado. ¿En qué, por ejemplo? En el dictamen se establece una reelección inmediata por una sola vez. Yo soy de la idea, y es más, cuando hubo el referéndum en cuestión, voté en contra, en contra de esta idea de la no reelección. O sea, para mí el tema de la reelección parlamentaria sí es importante porque se crea, digamos, una carrera política y gente que está vinculada a este tema durante mucho tiempo y tienen experiencia y se puede trabajar mejor. Ya vemos ahora un congreso que en su gran mayoría es gente nueva y no tienen experiencia en el manejo del congreso. Es más, normalmente en los congresos del mundo el tema de la reelección parlamentaria no tiene límites. Esa idea la he tenido siempre, permanentemente. Sé que tal vez no es popular, pero es una idea con la cual siempre he mantenido la posición. Ok. Ahora, claro, la crítica principal a esta decisión tomada ayer por la Comisión de Constitución es justo el referéndum al que usted hace mención, diciembre del 2018. La gente justo votó contra la bicameralidad y contra el tema de reelección. ¿Cómo se entiende que hay un referéndum que diga eso o que no y ustedes que de alguna forma son la representación de la gente, digan que sí? Lo que pasa es que en términos reales ese referéndum a mi entender tuvo una manipulación tremenda por parte del señor Vizcarra. O sea, el señor Vizcarra hizo una serie, bueno, llamarlo señor es un exceso, creo. El ciudadano Vizcarra hizo un uso excesivo de fondos públicos para promover sus posiciones en el referéndum. Él tenía una posición muy clara en el sentido de, digamos, desarmar o desarticular las instituciones públicas para ponerlas indemnes ante, digamos, un poder que pudiera ejercer desde la presidencia de la República. Entonces, no olvidemos, pues, todas esas campañas mediáticas que levantó Vizcarra con un dinosaurio. Exitosa. Y no, no, y una serie de cosas más, ¿no? Ya. Entonces. Y eso, congresista Morante, ¿no es como, digamos, darle poco valor a la inteligencia de la gente? O sea, ¿votamos porque Vizcarra hizo campaña? Hubo, hubo, bueno, siempre, siempre cualquier campaña, cualquier campaña electoral implica una campaña publicitaria, evidentemente, la publicidad tiene como objetivo, y eso lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? Es influir en la decisión de la gente, ya sea en el tema de un voto o ya sea en la adquisición de un determinado producto, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, no es un tema de inteligencia o no, sino es un tema de información o no. Entonces. O sea, de todas maneras, usted asume que sí, que la gente sí quiere bicameralidad y que la gente sí quiere reelección parlamentaria. Mira, no sé si es que necesariamente la gente quiera bicameralidad o no, o reelección. Lo que yo te estoy diciendo es que yo he votado de acuerdo a mis convicciones. Ahora, digamos, pero siendo ustedes que ejercen función de representación, algún tipo de percepción de la ciudadanía deberían tener. Yo, por ejemplo, le digo, mi percepción es que en este país muy poca gente quiere bicameralidad y reelección sin entrar en la discusión necesariamente de si eso es bueno o es malo, que es otra discusión, sino en lo que la gente quiere. Y uno dice, pero si ustedes como Congreso son la representación de esa gente y el sentir de esa gente va en contra, ¿cómo es que ejercen esa representación? Bueno, lo que pasa, Manuel, es que como te decía, hay un problema también tal vez de falta de información. O sea, que creo que este es un trabajo que se tiene que hacer ya a nivel del Congreso, a nivel de los actores políticos en general, ¿no? Este, creo que el sistema bicameral puede ser bueno. ¡Exitosa! De hecho, es más, de hecho, la gran mayoría de países lo tienen, ¿no? De hecho, durante la gran parte de la historia lo hemos tenido. Claro, pero eso, digamos, es teoría, ¿no? O sea, yo espero no llamarle de acá a un par de... Pues si se aprueba esto, de acá a un par de decir cuando hay otro va a leer más y de repente está el senador. O sea, no sé si el asunto es poner una cámara o dos cámaras, sino el asunto de tener partidos y mejores cuadros y mejores dirigentes y mejores representantes, que es a lo que no se quiere aparentemente enfrentar en una reforma política urgente en el país, ¿no? Claro, lo que pasa es que justamente ese es el tema, Manuel, ¿no? Definitivamente ya pasa por un asunto de determinar, bueno, quiénes son los que van a asumir los cargos en su oportunidad. Por eso es que yo impuse algunas atingencias también a las funciones del Senado. Yo recuerdo muy claramente cuando estuve en mis primeros años de estudios de Derecho en la universidad, que en esa época estaba vigente la Constitución del 79. Y la verdad, el funcionamiento de ambas cámaras generaba un choque permanente entre estas, ya que en las iniciativas legislativas partían de cada una de las cámaras, se discutían en esa misma cámara, pasaban a la otra. Era un pandemonio, ¿no? Que definitivamente hacía realmente muy inoperativo al Congreso de la República. Y esa inoperatividad en ese momento, recordarás, Manuel, también hubo una tremenda posición en contra del Congreso. Tanto es así que para el 5 de abril, cuando se disolvió el Congreso, tuvo la aprobación del 85% de la población. Sí, claro. O sea, de hecho, en ese momento tuvo la aprobación del 85% de la población. Si vamos a definir por temas de aprobación poblacional, el cierre del Congreso el 5 de abril tuvo esa aprobación. Sí, claro. Pero digamos, ese es el país que tenemos, ¿no? Y yo no sé cómo, si con una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores, no tengamos más becerriles que tuvimos antes, o Héctor Valérez, o generales donaires, o bueno, si le traigo una enorme cantidad de nombres, en el momento le puedo poner y podríamos pasarnos hasta el mediodía. Pero sí quiero cambiarle el tema rapidito, porque el tiempo me va a ganar. El asunto de mesa directiva del Congreso de la República está seguramente en tema de evaluación. Fuerza Popular, ¿va a presentar candidatos? ¿Va a apoyar algún tipo de partido? ¿Qué están evaluando? No hemos tocado el tema aún. Estamos más bien viendo otras cosas. El tema de lo de la mesa del Congreso, recién que estamos en los primeros días de junio. Tú sabes, históricamente, incluso se han resuelto presentar fórmulas minutos antes de que se cierre la fecha de inscripción de fórmulas. ¿Usted estaría de acuerdo con una reelección de María del Carmen Alba? Mira, María del Carmen, yo le tengo mucho cariño, somos muy buenos amigos, la conozco de la universidad. Digamos, para mí ha sido una buena gestión, ¿no? Pero creo que definitivamente es cuestión de evaluar, ¿no? Pero yo en lo particular le tengo mucha estima a María del Carmen. ¿Usted propondría candidato de Fuerza Popular? Yo creo que Fuerza Popular debería estar en la mesa, eso sí, definitivamente, ¿no? No necesariamente en presidencia, pero sí debería estar. No necesariamente en presidencia, pero por lo menos en la mesa. Yo creo eso, ¿no? No sé qué decisión tomemos como bancada, porque, como te repito, no es algo que ya hemos tocado en la bancada. Porque son la bancada más numerosa ahora, ¿no? Después del desmendramiento de Perolín. El día de hoy somos la bancada más numerosa. ¿Usted estaría de acuerdo con que, en todo caso, esté en mesa de tía, no necesariamente en presidencia, aunque sí le gustaría que sea presidenta del Congreso, presidente de un fujimorista, ¿no? Bueno, creo que a cualquier grupo político le gustaría que alguien de su agrupación forme parte de la mesa y más como presidenta. ¿Patricia Juárez le parecería una buena candidata? Yo creo que Patricio es una persona sumamente ponderada, ¿no? Creo que es una persona con mucha experiencia, mucha expertise en todo lo que es gestión pública, ¿no? Y ha buscado siempre consensos. Eso uno lo ve en el manejo que ha tenido la Comisión de Constitución. Pero como Patricio hay otras personas también muy calificadas. Correcto, muy bien. Ha sido muy gentil. Jorge Morante, integrante de la Comisión de Constitución, congresista de Fuerza Popular y representante Loreto, ha estado en exitosa Perú.